Mi nombre es Gonzalo Matías, quería invitarlos a este sábado 12 a las 21 horas que presento mi disco Atrás Luz en la biblioteca. Voy a estar acompañado por 8 músicos en escena y a su vez abre el show Sofía de Marco, una solista de San Rafael. Invitarlos porque es importante también es el lanzamiento de una productora independiente que se llama Estepario y la idea es tratar de cambiar un poco el paradigma de cómo se trabaja musicalmente en San Rafael y solo eso, invitarlos al show. Gonzalo, ¿cuál es tu género? Bueno, mi género es una mezcla de diferentes géneros como algo de folclore, un poco de pop, un poco de rock, depende de lo que yo y por lo general funciono como solista con mi guitarra. En este caso voy acompañado por banda completa. Son 8 músicos entre bajistas, percusionistas, guitarristas, chelistas. Tengo el gusto de que vengan amigos de Mendoza a tocar así que va a ser algo bastante interesante. ¿Y el repertorio? Son todos temas míos, por suerte sí, igual que el disco. El disco tiene 6 temas y está producido en Estepario Música. ¿Qué edad? Sábado 12 de diciembre a las 21 horas. Biblioteca Popular Mariano Moreno.